La verdad que estamos recontraorgullosos. Llegar a fin de año y poder inaugurar un juzgado de paz en una barriada tan importante como es Itembeuazú, no es un dato menor, como decía el gobernador. Y en estos tiempos no es un dato menor nada, porque mantener la paz que hace un juzgado de paz, que aparte tiene un montón de otras funciones, que no es solamente dedicarse a las contravenciones, ha habido una ley que le ha impuesto algunas otras competencias, actuarán en cuestiones de violencia, actuarán en sucesiones, ejecutivos. Es un juzgado de primera categoría, o sea que tiene una competencia bastante importante. Y en una barriada como esta, que la verdad que es un pueblo de tan grande y que acá al ladito tenemos y prontamente pondremos en funcionamiento, queremos poner algo así como una sucursal de la defensoría de Itembeuazú hasta tanto, esta barriada tenga una defensoría propia, con un buen secretario que se pueda manejar con el juez de Itembeuazú, y es un crecimiento súper importante en los tiempos que corren. Yo creo que en épocas de crisis, muchos. La hemos vivido con Hugo, nos conocemos desde muchísimo tiempo y hemos vivido muchas crisis, no sorteamos ninguna piña porque nos comimos todas las piñas, pero esta crisis a nosotros nos encuentra muy bien parados como Poder Judicial. Hemos crecido mucho, hemos crecido a lo ancho y largo de la provincia, tenemos juzgados en todos los puntos cardinales, tenemos jueces en funcionamiento, tenemos oficinas de acceso a la justicia, tenemos digitalización, tenemos métodos alternativos de conflictos, formas de solucionar, juzgado de paz en cada uno de los municipios y a veces más de uno en algunos municipios, que estos chicos, los que no lo vivieron, en el 2001 no existía. Entonces, este Poder Judicial está preparado para surfear esta ola, nadie tiene que inventar nada, todos sabemos que se puso muy difícil, vamos a surfear esta ola y la vamos a surfear todos juntos. ¡Gracias!